Miren camarada, aquí tenemos al Ministro de Cultura, el bárbaro de la cultura, Fidel Barbarito, y al compañero Pedro Lander. Yo quisiera que ustedes dos se combinaran para este momento histórico aquí. Uno a veces puede estar viviendo la historia, pero que no esté pendiente, pierde la noción de que vivió un momento de historia. Aquí estamos en este momento, va a nacer exactamente en estas montañas de Huaycaipuro, las montañas de Miranda, aquí en La Limonera, municipio Baruta, va a nacer, desde el Estado Miranda, va a nacer el movimiento de teatro infantil y juvenil que lleve nombre de ese gigante, de ese artista universal, César Regifo. Adelante Fidel Barbarito, doy por terminado los pases tanto a Puerto Cabello como a Fuerte Tiuna. Adelante Fidel Barbarito, entremos en el momento sublime en que vemos nacer el Teatro Nacional de la mano de nuestros artistas. Y muy pronto veremos a miles de niños y niñas, así como brilla por el mundo la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Venezuela, que es considerada un milagro del siglo XXI, así brillará muy pronto miles de artistas infantiles venezolanos recorriendo el mundo y llevando el teatro venezolano, latinoamericano y universal desde la actuación de nuestros niños y niñas. Dale Fidel, vamos a arrancar. Dale Fidel y después Pedro Blandera. Adelante. Muchas gracias, Presidente. Rápidamente. Es un acto, bueno, de notable emoción, ¿no? Pensar que es cierta la posibilidad de que nuestras niñas y niños a nivel nacional vayan a tener contacto con una de las manifestaciones del arte que toca la cotidianidad y toca la fibra de la sensibilidad humana con mayor profundidad es un hecho de emoción, ¿no? Y que demuestra que estamos realmente en revolución. El arte, Presidente, como usted lo ha dicho en diversas oportunidades, es la posibilidad real de crearle a nuestras niñas y niños la conciencia sensible, necesaria para que sean luego hombres y mujeres capaces de transformar la realidad, capaces de asumir y de vivir críticamente la historia y ser protagonistas del cambio de la sociedad en general. Esta, la posibilidad de que nuestras niñas y niños a nivel nacional tengan la oportunidad de vincularse con el arte dramático y desde esta perspectiva generar también el desarrollo, no solamente de actores, actrices, sino también de dramaturgos, guionistas, técnicos, luministas, etc. Es realmente una posibilidad maravillosa que estamos celebrando desde el momento en que usted dio la instrucción de crear el Movimiento Nacional para Niñas y Niños y Jóvenes César Regifo. Yo quisiera darle la palabra a Pedro, con el que hemos estado construyendo esto, Presidente, bueno, brindándole todo el apoyo que tiene, toda la estructura que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Centro Nacional de Teatro, con Alfredo Caldera al frente de ese centro, y que hemos estado viviendo la emoción de la construcción de esto desde lo pequeño, desde lo precioso, porque esto tenemos que construirlo con la paciencia necesaria para que tenga la forma profunda, inspiradora, de un movimiento real, de verdad, que vaya a transformar la cotidianidad de nuestra Venezuela en cada uno de los espacios. Y formemos con estos espacios teatrales, zonas libres de violencia, vinculadas con el amor y constructoras de la paz. Es la revolución de la conciencia, es la revolución de la sensibilidad, para tener entonces en el futuro hombres y mujeres con conciencia crítica, con pensamiento crítico, para transformar nuestras cotidianidades. Nuestras niñas y niños de hoy son los hombres y mujeres del mañana que van a profundizar el proceso revolucionario y que lo van a proyectar en el futuro. Así es, muchas gracias. Este es el ministro del Poder Popular para la Cultura, joven, músico venezolano, Fidel Barbarito. Yo le agradezco todas las palabras orientadoras que nos ha dado. El teatro, el teatro es un arte madre, de donde se derivan otras expresiones de la cultura. Pero además el teatro es un arte integrador. Aquí nacen y se integran la poesía, la novela, la escritura, el ensayo. Del teatro surgió el cine después, las películas, las novelas. Del teatro se integra la pintura, la creación artística, plástica. El teatro es madre e integrador. Sobre esto yo diría dos cosas. Hoy que nace el movimiento, un movimiento que debe ser integrador y liberador del alma. Uno, debemos incorporar con más fuerza aún el estudio del teatro, de las artes escénicas como arte madre y arte integrador en los programas de formación de niñas, niños, jóvenes y adolescentes de todo el país. Vamos a hacer un esfuerzo superior. Miren este folleto, qué extraordinario. Miren este folleto. Es el folleto de la obra que vamos a ver ahora. Esta obra es de Armando Carías. ¿Dónde está Armando? Armando Carías está adentro. No vayas a salir de ahí, Armando. Armando es quizás el venezolano y latinoamericano que más ha estudiado el teatro infantil. O el teatro para niños, niños y jóvenes. Él escribió esta obra, la tarea. Ya la vamos a ver. Pero mira qué folleto, tan bien concebido. Todos los detalles, el diseño, diseño gráfico. Movimiento por la paz y la vida. Aquí está Renjifo. Autorretrato Renjifo. Nada más estudiar la historia de Renjifo, lo llena uno de emoción. Miren, aquí está una de las obras llamado El Pequeño Mago, año 73, al óleo. Lo dice todo. Miren la combinación de los colores. Un niño haciendo títeres. Para alegrar. Está como proyectado de la época, ¿verdad? Un niño haciendo lo que estamos nosotros fundando hoy. Haciendo teatro. Alegrando el alma. Transmitiendo valores. Vamos a reforzar entonces, compañera María Hanson, compañero Pedro Calzadilla, a todos los niveles de la educación. Vamos a colocar como algo especialísimo el estudio de las artes escénicas, del teatro. La historia del teatro venezolano, latinoamericano, mundial. Y a partir de ahí, la creación de los grupos de teatro infantil, o de niños y niñas. Miren, lo que vamos a provocar es una revolución cultural sin parangón en la historia de la patria. Más o menos pasa como en el deporte. El deporte llevarlo desde el deporte de élite a deporte de masas. Masificar el deporte. ¿Qué resultado ha obtenido? Una generación de oro que gana medallas olímpicas, mundiales, panamericanas. Ahora vamos a una masificación del conocimiento, de la cultura, de las artes. ¿Para qué? Para sembrar y recoger inmediatamente una cosecha hermosísima. ¿Cuántos grupos teatrales, Pedro Lander? ¿Vamos a formar en cuántas escuelas en el arranque de estos primeros meses? Del Movimiento Nacional de Teatro Infantil y Juvenil. Porque, fíjense, vamos a masificar el conocimiento, a motivar. Pero también, dentro de tres, cuatro meses, ya debemos estar haciendo el primer festival de niños y niñas por municipio, por parroquia, por estado y a nivel nacional. Mostrando los resultados tempranos de este milagro que vamos a provocar. Niño que hace música, niño que hace teatro, niño que hace deporte. Se lo quitamos de las garras mutilantes de lampa, de la violencia, de la criminalidad. Es un niño que crece con otros valores. Así que eso es lo que nosotros estamos sembrando hoy. Pedro Lander, adelante, compañero. director general del Movimiento de Teatro, César Regifo. Muchísimas gracias, presidente. Así como usted lo está diciendo. A partir de hoy, arrancamos el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes. Entonces, arrancamos aquí con este preámbulo de lo que es la arrancada del movimiento que el gran evento será esta tarde en el Teatro Teresa Carreño con cajita de Arrayanes, de Lutecia Adams, obra de teatro que también es dirigida por Armando Carías. Y como usted lo dice, arranca hoy en 85 escuelas en el Distrito Capital, 25 escuelas del Estado Miranda, 25 escuelas en el Estado Vargas. A partir de hoy, hasta mediados de octubre, toda una movilización de animación y de promoción sociocultural en estas 135 escuelas y de allí vamos nosotros después a captar esos niños para el gran montaje cuando se inicia el año centenario ya, para celebrar el centenario del nacimiento de César Regifo el 14 de mayo del 2014, es decir, el año entrante. Y cumplirá en los 100 años César Regifo de su nacimiento el 14 de mayo del 2015. Muy bien, esto es una obra, como dijo Barbarito, le tengo que agradecer al Ministerio de la Cultura, al Ministro Fidel Barbarito y a la Ministra Marianne Hanson y aquí a nuestro compatriota Héctor Rodríguez, el Ministerio de la Juventud y al Ministerio de Comunicación e Información. Todo este empeño que han puesto, toda esta articulación para sacar este día de hoy el lanzamiento, levantar el telón del movimiento César Regifo. Esta es una obra, la que vamos a ver hoy, inspirada en el personaje, en César Regifo y en los personajes de sus obras. Una obra escrita y dirigida por Armando Carías, musicalizada por Rafael Salazar aquí presente, este hermoso cuadernillo que va a conformar la primera obra de teatro de cada niño de la patria, su primer cuaderno de teatro, su primera obra de teatro que va a formar parte de su biblioteca teatral realizado por María Teresa Novo, musicalizada Rafael Salazar, dirección Armando Gota y la escribió también, se me pasa, ¿alguien más? Todos, ah, y muy importante, presidente, está Morelva Domínguez que es nuestra docente de promoción y animación sociocultural, todos integrantes del movimiento nacional de teatro para niños, niñas y jóvenes. Arrancamos hoy con esta obra inspirada, como les dije, en César Regifo y su personaje. Participan en ella dos niñas, una niña que estudia actualmente en la Escuela Nacional Bolivariana de la Base Aérea La Carlota, otra niña que fue promovida ya al séptimo grado de Educación Media y un niño que reside en su refugio digno, ubicado en el Fuerte Tiuna y cursa estudios en la Escuela Nacional Bolivariana Padre Mendoza, ubicada en el Valle. Y lo acompañan 15 jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, en la Universidad de las Artes, enmarcada en la misión Alma Mater, está en la Universidad de las Artes. Acompañan estos 15 estudiantes, entre actores y productores, que conforman también parte del equipo de Comunicalle creado por nuestro colega y comparada y compatriota allá candidato. Bueno, que otra cosa, quiero decir, presidente, que esta obra, llevamos tres semanas, esta obra inmediatamente que usted anunció el lanzamiento del movimiento, nos pusimos a trabajar, Armando Carías la escribió, la dirigió, la musicalizó Rafael Salazar y ya la profesora Morelba Domínguez ya tiene elaborado todo el plan docente para abarcar a todas las escuelas y liceos bolivarianos y no bolivarianos de la patria. Mira, Pedro. Mira, Pedro.